Inicio de la competencia, categoría CB300. Sale delante Víctor Domínguez Pikachu, Omaro Dalís, Romy García. Pasa Romy en la segunda posición. El mejor Omaro Dalí en el siguiente, está en el punto de vista de la competencia. Esto es para Robin Cariño. A dos segundos. Se mantiene la primera posición, el piloto. Pasa Romy García, con el cuarto puente. Tercera posición para Omaro Dalí en el siguiente. El acento a Romy García, Víctor Domínguez, Víctor. Tercera posición, Omaro Dalí en el siguiente. Viene, está en el monte, fumando hookah. Cualquiera que cometa un error. Víctor Domínguez, Romy García, Omaro Dalí en el siguiente. ISO Y, está en el monte. Cualquiera que cometa un error. sin Pikachu en la frenada se le acerca a Stalin en el monte a Omaro Alís a Rony, a Víctor Domínguez sin Pikachu sale más duro pero muy duro en la primera posición Víctor Domínguez seguido de Rony García a Omaro Alís en Stalin en el monte ahora salió mejor ahora Rony salió mejor ¡ay! va a traer encima encima y no es la escoba ¡ay! 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 ¡ay, cambios pasa Pikachu de nuevo a la primera posición comienza a despegar comienza a despegar ¡ay, cobane a la Totó% el Quinto Dominguez, primero están en el monte Tercero Vamos a esperar la decisión de el dueño del motor que está aquí dentro de la pista, está desalificado Hay que esperar los resultados de la división de carrera Se le acerca salen al monte Siquilina En la última vuelta Final Víctor Dominguez, salen al monte Y Romano Dalí, la decisión asomará la dirección de carrera